La Asociación de Profesionales de la Danza de Itapúa, APRODI, Arte y Danza del Sur, ADASUR, con el apoyo del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Encarnación, organizaron una noche de premiación y celebración. Estuvimos reuniéndonos el viernes, ¿verdad? Y hicimos un festejo del Día de la Danza y Día del Maestro, y también en el marco de ese festejo nosotros tuvimos la Asociación de Danza y Artes del Sur, ADASUR, y APRODI estuvimos, digamos, reconociendo el trabajo de las colegas, a la gente, reconocimos la trayectoria, a los maestros destacados, a los jóvenes destacados del año, y también a los promotores de la danza, ¿verdad? Y fue una reunión muy amena con todas las colegas y los colegas de la danza, todos estuvieron muy contentos y, bueno, pasamos un buen rato. Significa mucho siempre este tipo de reconocimiento, teniendo en cuenta que el arte y principalmente la danza, tiene una representación muy importante culturalmente hablando aquí para Encarnación y el departamento. Sí, realmente, la gente de danza está representando al Paraguay, a Encarnación, constantemente, ¿verdad? Y, bueno, realmente llegamos a un consenso y decir que tendríamos que reconocernos y valorarnos entre nosotras, entonces, así también incentivar un poco el trabajo de los grandes maestros, ya de épocas anteriores y de la gente joven que está iniciando. Siempre es muy importante dar una palmadita o por lo menos decirle, sí, está bien el trabajo que estás haciendo y vamos para adelante, ¿verdad? Yo creo que fue una inyección de buena onda y de energía positiva para todos los colegas. El evento contó con la participación de directoras y profesoras de las diferentes Academias de Danza de Encarnación y del Departamento de Itapúa, destacándose la importancia de brindar este tipo de respaldo y reconocimiento para quienes trabajan con el arte, principalmente con la danza.